bueno buenos días buenos días a todos esto es un videito para esto es como un acertijo que lo estoy haciendo para ver y que me digan que me digan ustedes dónde estoy esto es locura para que me digan dónde estoy lo voy a seguir mostrando ahora de todas formas miren yo no sé dónde estoy a ver si sé la localidad si sé la localidad lo que no sé es en las partes donde estoy miren yo voy a caminar un poco por todo esto aquí para que me digan para que me digan este es un videito cortico nada más cuando voy a algún lugar y le dejaba este es el acertijo del día el acertijo del día todo el mundo como mira esto es esto es zona campo bueno casi campo esto es en la habana claro y como está cerrado no se puede salir de la habana es en la habana y es zonas un poco lejanas de la habana así que ustedes me dirán le voy a dar más datos visuales más datos visuales más datos visuales más datos visuales aquí en nos diga dónde estoy aquí tiene voy a seguir caminando voy a ir hasta la avenida a lo mejor en la avenida ya es donde donde hagan mucho van a saber dónde está pero bueno además cuando uno nada más que diga ya todo el mundo va a saber ahí en el comentario cuando uno diga allá dónde es el que acerte si acertan ya entonces van a saber dónde estoy aquí viene a hacer una gestión que al final vine por gusto y nada entonces aprovecho y les digo bueno déjame hacerle un videíto a la gente ahí para que para darle un poquitico de dinamismo también al canal y para que ustedes participen también así que cada rato que vaya a un lugar de estos así entonces dejaba algo parecido para que me digan interactuamos ahí miren 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 línea de tren una línea de tren por ahí para él miren yo creo que no lo juega ni en la avenida para dejarlo aquí en suspenso porque si lo llevo hasta la avenida hasta la avenida y perdón entonces ahí creo que va a estar fácil la cosa porque esa avenida también se parece a toda una pila de laja todas las avenidas de todos los lugares estos como que se parece como que se parece pero bueno le voy a dar el último dato visual último dato visual va a ser la avenida hoy el día hoy el día está nubladón nubladón es que todos estos días ha estado lloviendo para la izquierda no voy a hacer para la izquierda no voy a hacer no voy a hacer porque hay carteles ahí donde dicen el lugar hay carteles donde dicen el lugar así que es para acá miren ya ya ahí los dejo así que nada ustedes me dirán dale como siempre gracias por todo y reacciones comparte ustedes saben siempre lo que les digo así que nada apoyándonos ahí un saludo a todos y nada nos vemos la próxima entonces chao chao chao